¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También se hicieron todos los análisis que correspondían y después terminaron con los insopados, dando todo negativo. Y también hay que decirlo que Franca estuvieron sacándole plasma porque había sido una situación de COVID muy suave y que podían tener alguna información, sacar de ese plasma para poder tener resultados en cuanto a poder lograr algo en contra del virus. Así que bueno, eso es una información que también tenemos que dar. La Franca ya está en Bipuña Maquena, está fuera de cuarentena hace 7, 8 días. Así que bueno, también tenemos que decir que ha pasado todo esto en Córdoba, sucedió y que hizo el aislamiento, hizo la cuarentena en Córdoba y volvió ahora que ya estaba limpio. Y las otras personas que citabas recién, bueno, también ya estarían prácticamente en recuperación, Roberto. Exactamente, entran en otra cuarentena de 14 días porque tampoco pueden, o sea, el proceso es del último hisopado, medio negativo. El control va a seguir estando por infectología de Río Cuarto y el seguimiento nuestro del hospital con la doctora Sonia Longo todos los días. Pero bueno, tenemos que decir que ha estado negativo y que bueno, ya las personas están en el proceso de una cuarentena fuera de virus, ¿no? Bien, estaba confirmando entonces los tres casos de personas de Bipuña Maquena que estaban infectadas con el COVID-19, hoy con resultados negativos. Salvo una persona que hizo la cuarentena en Córdoba, hoy está nuevamente en Maquena. La demás persona que dio resultados negativos, los hisopados, hoy tiene que continuar con 14 días más de aislamiento, pero ya los resultados han sido negativos. También Kazari se refirió a otra actividad, ¿cómo se ha venido trabajando en esta semana? Mira, realmente hay que felicitar a la ciudadanía porque ha hecho caso y ha visto que la situación de esto es un camino que lo tenemos que hacer entre todos y lo tenemos que uno a uno y todos los días cuidarnos para poder seguir en esta etapa que estamos sin ningún otro caso de COVID. El uso del barbijo, realmente también la gente ha sido positivo, el tapabocas, porque vemos en circular en la calle, yo salgo, estoy permanentemente dando vueltas y toda la gente está usando el barbijo o el tapabocas o un pañuelo cumpliendo con la distancia en los lugares de aglomeración, en los lugares donde hay mucha gente, tanto bancos como supermercados. Y bueno, ya cumple. Se está cumpliendo muy bien, la gente está viendo que esto es el comienzo. Nosotros tenemos todavía tres meses importantes de invierno donde vamos a tener los estadios gripales y bueno, es que hay que cuidarnos. Y sobre todo los más vulnerables que son los adultos, los niños, aquellas personas que tengan patología o que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces hay que cuidarnos y hay que cuidarnos, cuidarse uno mismo, que cuidándome yo, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias como corresponde, con el lavado de manos, usar lavandina en nuestros trapos de pinso, llegar a casa y poder rociarnos a lo mejor la ropa que tuvimos con un poquito de alcohol y así poder darle batalla y darle lucha a este vino. Roberto, hace algunos días hubo una reunión con los chicos albañiles. ¿Cuál ha sido el balance de esto? Aunque hoy hay una otra noticia de que la obra privada puede hacerse, pero no tanto en Córdoba. ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, nosotros hemos venido trabajando con todos los actores de nuestra sociedad, quienes tanto en la obra pública como en la obra privada. Si ustedes vieron, en el primer momento el municipio cerró la obra pública porque también creíamos, o sea, no creíamos, sino que la forma de dar el ejemplo, la forma de generar una empatía hacia todos, es decir, cerrando nosotros la obra pública, no haciendo obra pública, también damos el ejemplo de que la obra privada no tenga la continuidad. Sí, estamos viendo que la situación y esta reunión que hicimos con Capataces y algunos, para no hacerla con tanta cantidad de gente, con algunos referentes albañiles, fue positiva y realmente ellos vieron la situación donde está el municipio y cómo estamos trabajando. Pero bueno, pero también hay una realidad de ropa. La realidad es que no trabajamos, no tenemos dinero, no tenemos cómo sustentarnos, para eso va a estar el municipio, está el municipio, para cualquier ayuda que necesiten, están todos los canales que corresponden abiertos, módulos alimentarios, situaciones en el área social con todo el equipo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, estamos trabajando con todos y queremos decirle a la población que no tenga miedo de llamar, que no tenga, al contrario, estamos para poder llegar y estamos llegando a todos lados. Si hay una realidad, que hay que remarcarla, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia, estoy enviando una carta al gobernador y al ministro del gobierno, diciendo en donde podemos, hay servicios que ya podemos y que creemos que haciendo las cosas bien, podemos empezar a abrir, podemos empezar a direccionar bajo un estricto control, bajo un estricto seguimiento sanitario, podemos seguir trabajando. Entonces, bueno, eso es lo que hemos enviado esta semana, una carta al gobernador, como te decía, para que pueda haber algunas excepciones y poder seguir la gente trabajando en nuestra localidad. Roberto, como jefe del pueblo y como te decía el otro día, jefe de Defensa Civil y también titular del COE aquí en Vicuña Maquena, ¿ha llegado alguna queja de algunos vecinos por cortes de servicios en la localidad? Cuando, bueno, sabemos que hay algunas situaciones, que el decreto lo cobija, ¿hay llegado alguna duda, digamos, sobre algunos cortes de servicios? Sí, nos han llegado las quejas, donde hemos estado también hablando con la cooperativa, con todos los directivos de la cooperativa, y estamos en permanente contacto para poder dar soluciones, tanto del municipio, pero también ser respetuosos de que hay un decreto nacional, donde vamos a tener que respetar. Entonces, bajo ese decreto también vamos a estar nosotros, porque sabemos que es un DNU, ese DNU es un decreto directamente del presidente, que es el 311, y bueno, vamos a estar acompañando, pero también se ha dado una situación, porque en el decreto en un momento remarca que es los cortes con vencimiento al primero de marzo. En adelante iban a ser, digamos, en adelante el primero de marzo, pero sabemos que venimos con anterioridad de gente, de que viene, que también ahí tiene un punto donde hay que ser, tiene que haber una flexibilidad para que todos puedan tener el servicio, ¿no? Roberto, hace unos días hubo, bueno, llegaban, inclusive creo que lo tocaste con Oscar este día martes, el cierre de un comercio aquí muy cerca del barrio San Vicente, de la cual tenía faja de clausura. Y la gente ha preguntado, tiene que ver con el COVID-19, ¿cuál ha sido la situación, o si es que había alguna irregularidad en cuanto a este cierre? No, no ha habido ninguna situación de COVID-19, darle tranquilidad a la población, eso es simplemente una mala regulación por parte de ellos en cuanto a no haber cumplido con las ordenanzas en cuanto a los comerciantes que tienen que presentar en la municipalidad. Se ha habido el tiempo correspondiente, se les avisó, y sabemos, y sabe la población que estamos trabajando para poder mejorar cada día y mejor calidad de vida de todos los maquenenses. Entonces vamos a seguir de esta forma, vamos a trabajar respaldándonos nuestras ordenanzas, respaldándonos todo lo que es legal, y aquel que no cumpla o incumple la legalidad va a ser determinante al llegar a estas condiciones, ¿no? ¿Es posible que abra nuevamente o no? Sí, 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 tienen toda la posibilidad, acatándose a la normativa y a la legalidad de las ordenanzas. Por último, ¿hay alguna otra cosa que quiera decirle a la población, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente a un nuevo fin de semana? No, seguimos, por el momento, seguimos en la situación con el último decreto en cuanto a lo que fue el barbijo, en cuanto a lo que es la habilitación de los comercios, sabemos que hubo un C-INTEN donde tuvieron flexibilidades del gobierno provincial, pero bueno, seguimos en esta etapa que son con delivery, los comercios no pueden abrir, los comercios que se han ampliado en esta flexibilización sí lo pueden hacer por medio de venta telefónica, usando WhatsApp, usando toda la tecnología y todas las redes sociales, pero sí la entrega tiene que ser por forma de delivery. Así que, bueno, desde eso, esperando también al día 26, donde hablará el presidente y veremos en qué situación estamos y en cuanto a enfrentar lo que viene y la flexibilización que puede haber. Sabemos que, en la parte también tenemos que aclarar que la provincia, en cuanto a esta flexibilización y que se está viendo todo en lo que es la obra privada, el exgobernador está en su postura, como dice hoy, de no la perder y nosotros le hemos enviado una carta al gobernador para que revea y que se autorice a una flexibilización en cuanto a nuestra localidad, porque tenemos que también decir que cada localidad, cada ciudad, cada comuna tiene su idiosincrasia, tiene su movimiento, tiene su situación económica, que todos somos diferentes. Entonces, en cuanto a nuestra idiosincrasia, en cuanto a nuestra situación económica que nos está marcando hoy la población, nosotros hemos enviado una carta al gobernador para que pueda haber una flexibilización en cuanto al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio de varias actividades de la localidad. Roberto, ha sido usted muy amable, seguramente la semana que viene nuevamente estaremos en diálogo. Muchísimas gracias, Roberto. No, Roque, te mando un abrazo. Y bueno, a cuidarse, cuidémonos que este es el comienzo, venimos diciéndolo desde un primer momento, nosotros recién estamos entrando en el estadio invernal, estamos reentrando recién en estadios lipales, cuidémonos, cuidándonos cada uno y haciendo las cosas como tenemos que hacer en cuanto a la prevención de la salud, vamos a lograr que esto pase y pase cada vez mejor. Les pido cinco minutos nada más porque vamos a compartir un video que me envió también nuestra colega Guillermo Clos, que algo ha recibido de Salta, porque esto de lo que ha sido y lo que se espera, las palabras del presidente, a ver cómo va a ser la flexibilización, si es que va a haber, si va a haber, creo que se habla de 10 días más de cuarentena y demás, pero también en las últimas horas se abrió para que todos aquellos que estaban varados en distintos lugares puedan volver a sus lugares de orígenes, hemos visto en otros medios también lo que ha pasado con la provincia de San Luis, personas que estaban trabajando en Neuquén y que llegaron para el señor Acordo, tuvieron más de 24 horas, no, más de 20 horas, más de 20 horas porque quedaron varados en San Luis, no lo dejaban entrar, no lo dejaban salir, un lío bárbaro, pero la gente se moviliza, más allá de los controles que se hacen, hay gente que está agachado y que por ahí suben a un micro y no saben cuál es la situación, sino fíjese también la preocupación que hay en este micro que llegó a la zona de Salta, proveniente del sur, que lo que yo decía anoche, es según datos extraoficiales, extraoficiales habría pasado por la ruta 35, pero esto es lo que pasaba en Salta. Estamos viendo un colectivo de línea que venía desde el sur, trayendo pasajeros de distintas provincias del sur. De Río Negro, allí subieron trabajadores que estaban en la cosecha de la pera para regresar a Jujuy, a Salta, como digamos repatriados, tal como lo conocemos actualmente, a las personas que estaban afuera, sea desde el país o de otras provincias y que quedaron un poco varados. El colectivo venía viajando cuando, en un control, uno de los pasajeros, especialmente de estas personas que venían hacia Jujuy y Salta, uno dio positivo para coronavirus. Eso puso en alerta, los pasajeros no sabían de que había dado positivo, ese pasajero se quedó en el sur, no continuó su viaje, solamente el resto del pasaje. Como el coronavirus es altamente contagioso, aquí hay un protocolo de seguridad muy extremo que se debe activar. El destino de los trabajadores, de cuatro de ellos, cinco, era Colonia Santa Rosa. Pero allí, o no podían pasar por Jujuy, o no los quisieron recibir, por no tener las condiciones. Por lo tanto, Salta, Salta decide, de que estos pasajeros que, con una posibilidad muy elevada, de haberse contagiado durante el viaje, se queden en Güemes. Así se lo comunicaron al doctor Villarón, quien se opuso tenazmente, y fuimos testigos, del cruce verbal, telefónicamente con sus superiores, inclusive al homo del ministro, supervisión, el doctor Moreno, de que él se había opuesto férreamente, a que esas personas ingresen a Güemes. E inclusive se llegó hasta Cabeza de Güey, donde hicieron detener el colectivo, donde se pusieron en riesgo, los médicos del hospital, porque, como decíamos, la posibilidad de que estén contagiados, son elevadísimas. Ustedes ven como, con todas las medidas de seguridad, allí el chofer se baja, quiere bajarse, la policía le pide que no, todos se hacían, se lo dejaban, como tenían una llamada telefónica, de la fiscalía, que le iban a informar de la situación, porque él desconocía, lo que estaba pasando, tanto como el pasaje, como los choferes no sabían, le informaron. No pudo torcer el brazo, digamos, el doctor Villarón, a la jefatura de Salta, al ministerio, y menos, a la fiscal que intervino, dando la orden, de que se queden en Güemes, y tuvieron que traer una ambulancia, porque el colectivo seguía hacia Jujuy, el colectivo no se detuvo en Güemes, pasó con los pasajeros hacia Jujuy, pero estas cuatro o cinco personas, de Colonia Santa Rosa, sí fueron al hospital, para ello se dispuso de una ambulancia, bajaron en Cabeza de Güey, con todas las medidas de seguridad, subieron rápidamente a la ambulancia, y de allí, escoltados por un patrullero, llegaron hacia el sector del hospital, hacia el fondo, donde están preparadas, digamos, está dispuesto el espacio físico, para recibir, en esta ambulancia viajaron, para recibir a casos sospechosos, y allí, descendieron, y deben permanecer, en estricta cuarentena, estricta cuarentena, mientras, seguramente, se esperan por los resultados, del hisopado, ellos son asintomáticos, hasta el momento, es decir, no presentan síntomas, pero como sabemos, el periodo de incubación, del coronavirus, es de, desde los cinco días, hasta los catorce, así que hay que esperar, y rogar, porque estas personas, no se hayan contagiado, reiteramos, no son de Güemes, son de Colonia Santa Rosa, pero, un, una orden de salta, obligó, a que sean recibidos, en el hospital, si fuesen de Güemes, seguramente, iban directamente al hospital, pero, estamos recibiendo gente de afuera, allí vemos, a los médicos, que iban a, hacer el control, con las medidas, de seguridad que disponemos, no son las óptimas, ustedes ven, que no es, no son las, las vestimentas, que deberían estar usando, pero ellos tienen que ir, a hacer el control, bueno, estamos esperando, la expectativa, de los resultados, seguramente, van a, vamos a ver, qué pasa, por ahora, están en, cuarentena, en el hospital, en el sector de aislamiento, y, roguemos, que sea negativo, que el virus, no haya entrado a Güemes, reiteramos, son asintomáticos, ellos todavía, no muestran ningún síntoma, pero hay que esperar, por el periodo de incubación, y, bueno, deseamos, rogar para que, sea negativo, y después, ellos puedan regresar, a, Colonia Santa Rosa. Ustedes saben, que hoy, me contaba, un amigo, chofer de, de camiones, que, bueno, estuvo trabajando, en la zona de Maquena, Maquena, Bahía Blanca, Bahía Blanca, hizo Maquena, Maquena Rosario, y Rosario, tuvo que ir a Córdoba, para, hacer un arreglo, en el camión, en el momento, que llega al lugar, donde tenía que ir, a Córdoba, para hacer el arreglo, lo primero que hicieron, fue, el camión, hacia un lugar, para desinfectarlo, totalmente, desinfectaron, al chofer del camión, y lo pusieron, en una carpa, en un lugar, con una silla, también, con todo lo que tiene que ver, con la desinfección, y todas las medidas, protocolares, para evitar, un contagio, la verdad que, un control, realmente, muy interesante, bueno, vamos al informe del tiempo, Jesús, plástico para el sábado, como decía ayer, sábado, domingo, lunes, y martes, posibles lluvias, con 20 grados, de temperatura, puede variar o no, la temperatura, pero dice, que a partir de la medianoche, ya las primeras horas del sábado, podemos tener algún cambio, habrá que ver, si se cumple o no, como siempre digo, a todos, muchísimas gracias, al equipo, a Jesús, a Manocha, aquí en Maquena, a ver si me olvido, de alguien, a Guillermo, en cautiva, a Levalle, a Tamara, a Steven, todo el equipo, a Daniel, y a Cristian, a Abulalle, que tengan un buen fin de semana, y a todos ustedes, para acompañarnos, gracias por enviar las fotos, nos encontramos, el próximo lunes, muchas gracias.